Música Será quizás que me has hipnotizado Será que me has dejado medio mal No sé, algo ha pasado O me has envenenado O me has vuelto maníaco sexual Será que tienes un poder oculto Será que me has gustado, yo qué sé Lo cierto es que te huyo Y sabes que está en cambio Lo único que quiero desde el día del hotel Quiero morir en tu piel Quiero beberme tu vida Quiero llenarte de amor De arriba a abajo De abajo a arriba Quiero bañarme de ti Quiero poseerte por vida Quiero sentirte latir De arriba a abajo De abajo a arriba Hora tras hora Día tras día ¿Será que estoy perdiendo facultades? ¿Será que sufro de debilidad? Lo cierto es que hasta ahora Yo era un tipo frío Y ahora ya no sé lo que pensar Será que me has fundido los esquemas Y estoy enamorado Puede ser Lo cierto es que es tu cuerpo Lo único que quiero Que soy un pobre gato Y tú me has puesto el cascabel Quiero morir en tu piel Quiero beberme tu vida Quiero llenarte de amor De arriba a abajo De abajo a arriba Quiero bañarme de ti Quiero poseerte por vida Quiero sentirte latir Quiero sentirte latir De arriba a abajo De abajo a arriba Hora tras hora Día tras día Quiero morir en tu piel Sí, sí, sí Quiero beberme tu vida Tú has provocado sensaciones Tú has provocado sensaciones En el lecho Hoy mi cuerpo es embrujado De tus lindos movimientos Quiero morir en tu piel Sí, sí, sí Quiero beberme tu vida Y ahora Y ahora Solo pienso en poseerte Ahora Quiero compartir mi piel contigo Quiero morir en tu piel Sí, sí Quiero beberme tu vida Tú eres de poco a poco Porque quiero saborearte Hasta entreagar mi vida Y verte todo el sentido Quiero morir en tu piel Sí, sí Quiero beberme tu vida Quiero morir en tu piel Sí, sí Quiero beberme tu vida ¿Quién diría? ¿Quién diría? Que soy un loco enamorado Un monarca de tu vientre Que termino y sigo amando Quiero morir en tu piel Sí, sí Quiero beberme tu vida Tú eres la más grande Eres la más grande Eres la más grande en mi cuerpo Siento algo vibrar Con tus encantos llenos de fuego Un hombre nuevo Ha muerto amado Quiero morir en tu piel Sí, sí Quiero beberme tu vida Nena Nena Es que contigo vibro Y tú en mí Quiero morir en tu piel Sí, sí Quiero beberme tu vida Quiero beberme tu vida